Motoreando la fe, con tu palabra señor tanquearé, reflexión diaria del evangelio con el padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Hola hola querida familia Viker, amigos y hermanos en la fe, moteros de la fe. Hoy meditamos el evangelio de San Juan 20 versículo 1 y versículos del 11 al 18. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Por qué es tan importante esta santa? Porque según la versión juánica o versión de San Juan, nos presenta a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. La primera persona que según el evangelio de Juan se encuentra con Jesús resucitado. Ella va buscando un muerto, un cadáver y por eso llora fuera de la tumba. Ve ciertas cosas importantes pero no entiende todavía. Sigue buscando un muerto. Ve a Jesús pero no le reconoce. Le habla. Le pregunta que si se ha llevado el cuerpo de su maestro, se lo devuelva. ¿Cuándo ella reconoce a Jesús? Cuando Jesús pronuncia su nombre, cuando le dice María. Y está ese encuentro de amor. Ella que ama a Jesús y Jesús que la ama a ella. Un amor, un amor puro, un amor divino. Y entonces ella se convierte, como ya lo decíamos en el primer testigo, la primera persona que se encuentra con Jesús resucitado. Y se va a convertir en la misionera de la resurrección. Y damos hoy a ella que nos dé la gracia de creer en la resurrección, los cristianos, y vivir como resucitados. Que hoy tengamos ese encuentro con él. Él también pronuncia su nombre, el suyo. Pronuncia el mío, porque él genera el encuentro. No busquemos a un Jesús muerto. Jesús está vivo. Y está vivo en la Eucaristía. Está vivo en su iglesia. Y vivamos hoy como verdaderos resucitados, dejando atrás la muerte que es el pecado. Que Dios nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir.